A ver, a ver, te decís todo lo último, ya. ¡Ya! ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aguana! ¡Ríete, gordo! Claro, por lo menos, por lo menos ríete, ¿no? Oye, para la pregunta... Acá, llena de oficina. Ya, a ver, al hablar de la oficina. He, 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 he. ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Buenos halos! ¡Buenos halos! ¡Buenos halos! Gracias.